¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu nombre? Pinocho. ¿Tú? ¡No lo sé! ¡Tu nombre no lo sé! ¡Mi nombre es Carlos! Bueno chicos, ya saben que acá pinta lo que sea. Vamos a robar y si ellos nos descubren es que vivimos así bajando con el dinero. ¡Vamos Capinchi! ¡Vamos Capinchi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a morir! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú tienes? ¡Tienes cochinareal! ¡Esta es la jueza! Para que los co粋ivos! ¡Ojo que viene una curra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!